Música En este momento se ha abierto un proceso de un mes desde la presentación por parte de la empresa, un proceso de negociación en que la empresa está obligada a mantener tres reuniones con los representantes sindicales. Al final de este mes, si no se prolongara, podrían hacerse efectivos los despidos. Nosotros estamos de alguna forma reivindicando con todo tipo de actos, incluso dando visibilidad a otros conflictos como son los de la sanidad, la educación, la justicia, a través de nuestra página, salgamos.es. Estamos luchando, intentando de alguna forma dar visibilidad a nuestro conflicto, apoyándonos en otros conflictos y haciendo lo que sabemos hacer, que es el periodismo. Música Música